¿Sientes que el dinero y tú no se llevan del todo bien? Es posible que estés cometiendo alguno de estos errores. Quédate hasta el final para descubrirlos. 10 errores comunes que cometemos con el dinero y que puede estar siendo tu mayor problema. Porque lo cierto es que el dinero puede ser un gran amigo que impulsa tus sueños o el monstruo debajo de la cama. Y es el uso que hagamos de él el que define si es uno u otro. Por cierto, si aún no te haces parte de mi comunidad exclusiva en donde comparto contenido único, hazlo ya mismo dejando tu nombre y correo electrónico en veroprieto.com. Error número 10. 10. No tener un seguro de salud. Sin él estás expuesta a alguna situación que se lleve tu dinero y el de tu familia. Error número 9. No conocer tu capacidad de pago. Error número 8. No conocer las tasas de interés y los costos de tus créditos y de tus tarjetas. Error número 7. Ser tacaño. Porque es un síntoma de escasez y en escasez solo hay más escasez. Error número 6. No tener conciencia del uso correcto de las tarjetas de crédito. Error número 5. No ahorrar constantemente. Hay que anticiparse a lo que pueda suceder. Error número 4. Creer que el dinero tiene algún tipo de maldad en él. Error número 3. No llevar el control de tus gastos. Error número 2. No llevar un presupuesto mes a mes. En el desorden reina la escasez. Error número 1. Pensar en el dinero como algo que no es parte de tu vida aleja la abundancia. Llevarte bien con el dinero es un proceso que comienza con el conocimiento y educarte en el dinero es tan importante como haber ido al colegio y a la universidad. El dinero es parte de tu vida, lo quieras o no. Y es mejor construir una relación buena con él que tenerlo como lo peor que te ha pasado. Déjame tus comentarios aquí abajo. ¿Cuáles de estos errores estás cometiendo con tu dinero? Con todo gusto responderé todas tus preguntas. Y si este video te pareció útil, por favor compártelo con todos los que conoces y comparte también la abundancia. Y si eres nueva en este canal, entonces dale al botón rojo de suscribir para que puedas ver todos mis episodios porque todas las semanas tendrás nuevas formas de conquistar tu libertad económica y crear una magnífica relación con tu dinero. Me encantó verte hoy y nos vemos en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!